escenarios como estos son los que viven diariamente los conductores debido a la gran cantidad de obras viales que se realizan en el país repasemos cierre en el bajo los ledesma nuevo viaducto en atillo 4 desvíos en el cruce semaforizado de calle blancos proyecto taras la lima puente bailey en alajuela el cambio de losas en la radial de alajuela estas son algunas de las intervenciones más importantes que se desarrollan actualmente y que provocan que muchos conductores tarden hasta hora y media para llegar a sus destinos es un caos pero que es necesario verdad para poder mejorar en promedio entre un recorrido y otro anda entre 40 horas y 10 horas y 20 en promedio verdad creo que siempre son las horas pico las primeras horas de la mañana que están sumamente cargadas y si se nota que desde ayer con el ingreso de las clases y la reactivación de la escolaridad si si hay un aumento las obras muy bien pero si afecta un poco pero ya es el precio que hay que pagar ante esto el mob ya busca la implementación de algunas medidas para disminuir la afectación la empresa está impresionante y pavorosa por las diversas obras viales que se están haciendo entonces hay un decreto de teletrabajo que se está extendiendo para los que estaban en cartago cubría parte de alajuela estoy revisando con mi gente para ver si lo podemos hacer extensivo a otras zonas del país estamos también con una serie de obras que al final cuando se hagan vienen a agilizar todo estamos tratando de trabajar 24 horas en la colocación de esas obras también se realizarán algunas acciones de cara al inicio del curso electivo hay un operativo en conjunto con fuerza pública cruz roja el ministerio educación pública el 911 etcétera que fue anunciado hace un par de días en presidencia de la república en el que también estamos nosotros que es para reforzar el tema de la seguridad vial para todos los niños y tratar de que los cruces sean lo más seguros posibles ahí el llamado más bien a los conductores a tener la mayor de las ser precavidos cuando estamos en carretera a partir del lunes a los camiones pesados de seis o más toneladas que representan el 15 por ciento de lo que ingresa a la capital se les restringirá el tránsito en horas pico en distintas carreteras de acceso y salida a san un saludo